Al Partido Acción Nacional no le gustó mucho que digamos el nombramiento de Francisco Romero Serrano al frente de la Auditoría Superior del Estado. En la sesión ordinaria de este miércoles, los diputados del PAN acusaron a dos diputados de Morena y uno del Partido del Trabajo de incurrir en un supuesto conflicto de intereses ya que entregaron cartas de recomendación a Francisco Romero, mismas que entregó entre los documentos, para acreditar su registro como candidato a la auditoría. Pese a los señalamientos en su contra, los diputados de Morena votaron y el resultado fue 27 votos a favor, 10 en contra, 2 abstenciones y 2 nulos con lo que se convirtió en el nuevo Auditor del Estado. La verdad es que esto ya lo busqué hace 8 años. No he dejado de pensar en esto desde hace mucho tiempo, razón por la cual vaya, ni pensar que tuviera algo que ver con otra situación. Esto lo he querido desde hace mucho tiempo. Antes de que tomara protesta, la bancada de Acción Nacional acusó que no se cumplía la mayoría calificada para avalar el nombramiento, ya que, según sus cuentas, el nombramiento se tenía que dar por 28 diputados y solamente fueron 27. Los diputados del PAN advirtieron que iban a impugnar todo el procedimiento ante instancias federales, ya que, según ellos, hay una serie de irregularidades que podría echar abajo todo el procedimiento. Mientras que los diputados de Morena dijeron que los señalamientos del PAN solo es por temor a que se reabran sus cuentas públicas. ¿Y ustedes coinciden con este señalamiento de que tienen miedo a que revisen sus cuentas públicas?